Hola, yo soy Aumarí. Número 8. Pumapunku. Las ruinas de Pumapunku son algunas de las ruinas más impresionantes del mundo. En lo alto de las montañas de Bolivia, Pumapunku es un misterio tan dramático que no solo desconcierta a los científicos modernos, sino que también sorprendió a los Incas cuando lo encontraron. Las maravillas arquitectónicas de Pumapunku a menudo se atribuyen a los Incas, pero la verdad es que las personas que construyeron este antiguo lugar eran muy anteriores a los Incas. Fue la civilización conocida como Tiwanaku, quien construyó estas estructuras aquí hace 1.500 años. Comenzó como un sitio pequeño, pero rápidamente se transformó en un fabuloso centro religioso. El centro de culto atraía a gente de toda la cordillera de los Andes. En español, Pumapunku se traduce como Puerta del Puma. Entonces, algunos creen que los Tiwanaku pudieron construir puertas en dimensiones alternativas o mundos lejanos en este lugar. Los Incas creían que Pumapunku era tan mágico que debía haber sido el lugar donde los dioses crearon el mundo. Pero quizás te preguntes, ¿qué tiene este sitio que es tan increíble? La ingeniería antigua aquí es absolutamente asombrosa. Los científicos no tienen idea de cómo se construyó Pumapunku por sus técnicas arquitectónicas tan avanzadas. Incluso después de 1.500 años de viento y lluvia, el vasto complejo de templos se mantiene firme. Los bloques tallados se hicieron con una precisión increíble, casi como si hubieran utilizado láseres para cortar las piedras. La obra es tan grandiosa que los ingenieros modernos ni siquiera entienden cómo lo lograron. Los Tiwanaku incluso descubrieron cómo unir bloques utilizando primitivas grapas de metal para mantenerlos apretados. Parece como si hubieran perforado agujeros con máquinas y luego hubieran usado grapas de metal gigantes para unir las rocas en lugar de usar un mortero. El mayor misterio es el final de Pumapunku. De repente, en el apogeo de la prosperidad de Tiwanaku, se derrumbaron. Entre los años 700 y 1.000, unas 400.000 personas abandonaron Pumapunku de la nada. Pero, ¿cómo es posible que tanta gente desapareciera de una ciudad tan gloriosa en un abrir y cerrar de ojos? Desafortunadamente, es un misterio que tal vez nunca se resuelva. Los arqueólogos tradicionales creen que probablemente hubo una agitación social, tal vez violenta. Otros, sin embargo, sugieren que la gente de Tiwanaku salió a través de puertas estelares para unirse a seres de otro mundo. Y ahora el número 7, pero primero es hora de dar las gracias. Quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos increíbles, o dinosaurios, o tecnología antigua. ¡Lo tenemos todo! Número 7. Los Moai. Se ha descubierto un artefacto muy misterioso en la isla de Pascua en un cráter volcánico. Recientemente se reveló al público una estatua Moai, completamente nueva en esta impresionante isla chilena. Pero, ¿qué es exactamente un Moai y qué significaban para la gente de la isla de Pascua? Los Moai son conocidos más informalmente como las cabezas de la isla de Pascua. Aunque son mucho más que simples cabezas, los Moai son gigantescas figuras de piedras talladas con cabezas y cuerpos, elaboradas hace cientos de años a partir de ceniza volcánica. Nadie ha podido entender nunca por qué la civilización de la isla de Pascua se obsesionó con tallar estas enormes figuras de piedra. Casi todas parecen idénticas, como si estuvieran hechas del mismo molde, o como si hubieran sido elaborados por el mismo cortador de galletas. El Moai más grande jamás encontrado recibe el sobrenombre de El Gigante y definitivamente hace honor a su nombre. La estatua tiene una impresionante altura de 21 metros y pesa casi 200 toneladas. El misterio no ha hecho más que profundizarse con este Moai recién encontrado. Este no es particularmente grande, ya que solo mide aproximadamente 1.5 metros de altura. Pero fue sacado de una zona pantanosa en medio de un cráter dentro del volcán Rano Raraku. Y lo que es aún más extraño es que el cráter ha albergado una laguna durante los últimos 300 años. Según el director del Parque Nacional Rapanui, la laguna tenía más de 3 metros de profundidad y estaba llena de agua pantanosa. Entonces, ¿por qué había un Moai escondido debajo de lo que era esencialmente un pantano en un pozo volcánico? Esto es solo otra pieza del desconcertante misterio que es la Isla de Pascua. Número 6. Gemas Romanas Mágicas. En la antigua ciudad portuaria romana de Claterna, excavaciones recientes han revelado una espectacular colección de artefactos. Se recuperaron más de 3.000 piezas de plata, oro, bronce y la mayoría de las piezas eran monedas. Pero durante la investigación también se encontraron 50 gemas. Las gemas son particularmente interesantes porque estaban grabadas con imágenes de deidades romanas. Eran gemas mágicas que fueron desenterradas en una ciudad verdaderamente mágica. Durante la época del Imperio Romano, Claterna era un lugar próspero, pero ahora está completamente destruida y toda la ciudad está sepultada bajo kilómetros de colinas cubiertas de hierbas y árboles. Los arqueólogos han tenido dificultades para comprender el alcance total de las ruinas porque están enterradas a gran profundidad. No obstante, las excavaciones han revelado caminos y autopistas, baños romanos e incluso un enorme teatro. Sin duda era un lugar grande e importante. Tanto es así que Lucía Borgonzoni, del Ministerio de Cultura, llamó a Claterna la Pompeya del Norte. Algunas de las monedas descubiertas se acuñaron en el año 97 a.C. Esto sugiere que Claterna ya era un lugar de suma importancia durante la República Romana. Pero, ¿qué pasa con las gemas mágicas? Los arqueólogos creen que probablemente estaban destinadas a ser objetos conmemorativos entregados a los peregrinos que visitaban la ciudad. Estaban grabadas con deidades y estructuras romanas que se encontraban en Claterna. No lo habrían otorgado a nadie habilidades mágicas. Después de todo, no habían magos en la República Romana. Pero las gemas pueden haber hecho que quien las llevara sintiera que tenía al menos cierta protección de sus dioses. ¿Y tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 5. La Piedra Solar Vikinga. La Piedra Solar Vikinga es a la vez una pieza de tecnología antigua y una reliquia impresionante. Los textos islandeses de la Edad Media describen cómo los vikingos descubrieron que podían usar una simple piedra para navegar en las aguas hostiles del océano abierto. Fue gracias a la Piedra del Sol que los vikingos pudieron viajar a tierras lejanas. Así fue como se convirtieron en los primeros europeos en llegar tanto a Norteamérica como a Islandia. Había una gran diferencia entre los marineros de España y Grecia y los marineros de Escandinavia. España y Grecia y cualquier otro lugar del Mediterráneo cuentan con enormes cantidades de sol. Pero en Escandinavia el cielo suele estar nublado. Esto hizo que a los primeros navegantes nórdicos les resultara difícil encontrar su camino cuando estaban en el mar, ya que no podían ver el sol ni las estrellas que les ayudaría a atravesar el océano. La gente en el Mediterráneo no tenía tanto problema porque siempre salía el sol. Entonces los escandinavos tuvieron que idear una nueva tecnología. Y esta tecnología era la piedra solar, que les permitía navegar en las condiciones climáticas más adversas. La Piedra del Sol es un trozo de roca muy simple. Y eso es todo, solo un trozo de piedra. Los vikingos utilizaban minerales naturales que tenían propiedades polarizantes, como un material cristalino incoloro llamado aspato de Islandia. Cualquier tipo de roca cristalina sin color funcionaba bien. Incluso cuando el cielo estaba nublado, los vikingos podían sostener la piedra solar hacia el cielo y descubrir la ubicación exacta del sol. Desafortunadamente, nunca se ha encontrado ningún ejemplo físico de una piedra solar utilizada por los vikingos. Los estudiosos solo saben que los vikingos las usaban porque contaban historias sobre ellas. Número 4. El Dah. En todas las civilizaciones antiguas, los humanos descubrieron cómo construir barcos, pero no siempre fueron los mismos. En América del Norte, los nativos americanos construyeron canoas, y lo mismo hicieron los mayas y los aztecas. En Europa, construyeron grandes barcos que podían surcar los océanos, abriendo posibilidades de rutas comerciales. Los vikingos utilizaban sus barcos para atacar las costas rusas y británicas. Pero en la India y en muchas otras partes de Asia, usaban algo llamado Dah. El Dah es un excelente ejemplo de cómo los seres humanos inventaron tecnologías similares en todo el mundo, pero utilizaron métodos diferentes. El Dah estaba fabricado con una vela triangular, que era su característica más distintiva. Pero en lugar de clavar el casco con toscos clavos de cobre, las tablas del casco se cosieron con fibras vegetales. Básicamente, el Dah era un barco vegetariano, y de hecho dominó las aguas del Océano Índico hasta el siglo XV. Fue entonces cuando los exploradores portugueses llevaron sus métodos de construcción naval a Asia. Los griegos presenciaron estos barcos con sus propios ojos en el siglo I, frente a la costa de Zanzíbar. Incluso Marco Polo registró su encuentro con los extraños barcos cosidos cuando entró en el Golfo Pérsico. Marco Polo escribió que las tablas estaban cosidas con cordel y no podían corroerse con el agua del mar. Sin embargo, los barcos fabricados con fibra eran muy susceptibles a las tormentas. Número 3. Hidráulica antigua. Los antiguos egipcios entendieron cómo manipular el mundo natural hace miles de años utilizando una sofisticada ingeniería hidráulica. Los investigadores documentaron recientemente una extensa red de muros de piedra a lo largo del río Nilo. Y cuando digo esta palabra, realmente me refiero a expansión. Los muros de piedra se extienden a lo largo de los más de 966 kilómetros del Nilo. Durante un periodo de 3.000 años, se construyeron para controlar el río, prevenir inundaciones y controlar el flujo del cuerpo de agua. Los muros se extienden desde Egipto hasta Sudán y fueron descubiertos por científicos mediante fotografía satelital. Los investigadores examinaron fotografías aéreas tomadas a lo largo de décadas y también imágenes de satélite más recientes. Y en total lograron documentar más de 1.200 segmentos de pared. A las paredes las llaman espigones, refiriéndose específicamente a las estructuras utilizadas en la hidráulica antigua. Y aunque la mayoría de ellos son antiguos, algunos se construyeron hace solo unas décadas para evitar inundaciones. Los diferentes segmentos varían en tamaño. El investigador Matthew Dalton de la Universidad de Australia Occidental dijo que algunos de los muros fueron construidos por un individuo o un pequeño grupo. Este habría sido un proyecto que solo tomaba unos días, pero otros ejemplos son enormes, sin duda construidos por una gran fuerza de trabajadores. Una de las porciones más grandes se encontró en un sitio antiguo llamado Soleb en Sudán, que se extendía a 701 metros y estaba compuesto por más de 152.000 kilómetros de roca. Número 2. Chavin de Huantar. El antiguo sitio ritual de Chavin de Huantar es un lugar de magia, misticismo y comprensión científica. Situado en Perú, las primeras piedras se colocaron aquí mucho antes de que algunas de las famosas civilizaciones andinas llegara al poder. De hecho, ya estaban en ruinas 1.700 años antes de que existieran los incas. El complejo del templo fue construido alrededor del año 900 a.C. Luego, unos 400 años después, se amplió para incluir una estructura aún más grande. Y cuando fue abandonado hace 2.200 años, el templo estaba lleno de túneles subterráneos, galerías, estructuras en forma de laberinto y cámaras subterráneas de oscuridad. Mientras estudiaban los desconcertantes pasadizos subterráneos, los arqueólogos han hecho algunas revelaciones sorprendentes. Pero lo más importante es que el templo fue diseñado como un enorme amplificador de sonido. Y cuando digo amplificador de sonido, quiero decir que el templo era esencialmente un altavoz. Los estudios han demostrado que la acústica del templo era tan potente que el edificio habría temblado como la voz de un dios. Desde una cámara central en el interior, la voz de un solo hombre podría haberse amplificado mucho. Su voz habría llenado los pasillos subterráneos y habría estallado en la superficie como si las palabras retumbantes de una deidad emanaran del aire mismo. Se habría necesitado mucho conocimiento científico para crear un edificio con una acústica tan impresionante. Entonces, los arqueólogos creen que el Chavín de Guantar fue utilizado en ceremonias místicas de suma importancia. Además, el templo probablemente utilizó mucho más que sonido en estas ceremonias. Los aromas, la luz, el ruido y los alucinógenos habrían jugado un papel en lo que sucedió aquí. La gente probablemente se habría dosificado con mescalina, que proviene de un cactus cultivado localmente. Luego, una vez que los participantes, a falta de un término mejor, fueran sacados de sus calabazas, el ritual habría comenzado. Se habrían volado caracolas en lo profundo de las galerías, para generar un sonido increíble. Y esto podría haber imitado el rugido de un puma o el chillido de otro animal. Lamentablemente, no hay detalles sobre lo que sucedió exactamente dentro de este gran templo. Los científicos solo saben cómo funciona. Y no porque se creó en primer lugar. Número 1. La pistola Puckel. En 1718, un abogado inglés desarrolló la primera ametralladora. Parece una locura pensar que las ametralladoras existen desde hace 300 años. Pero es cierto. James Puckel patentó y desarrolló la pistola Puckel a principios del siglo XVIII. Era un arma automática que disparaba balas redondas y cuadradas. Pero el por qué tenía dos tipos de balas diferentes te dejará boquiabierto. Quizá debería detenerme un segundo y darte la oportunidad de adivinar. En el siglo XVIII, ¿por qué un arma necesitaba disparar dos balas de formas diferentes? Si tu suposición tenía algo que ver con la religión, estaba 100% en lo cierto. Las balas redondas fueron diseñadas para disparar contra cristianos. Las balas cuadradas, por otro lado, fueron diseñadas para ser disparadas contra turcos. O cualquier otro musulmán. Pero, ¿por qué fue eso? Fue porque las balas redondas eran más humanas. Puckel era un científico lo suficientemente brillante como para comprender que las balas redondas causaban una muerte más rápida y limpia, mientras que las balas cuadradas causaban más daño a los tejidos. Un mayor daño tisular significaba un mayor sufrimiento y una muerte más prolongada. Entonces llegó a la conclusión de que las personas de ascendencia no cristiana deberían tener muertes significativamente más dolorosas. Ahora permítanme continuar con el funcionamiento del arma. Estaba montada sobre un trípode y equipada con un cañón de un solo orificio. Parecía una ametralladora Gatling medieval. El arma disparaba balas utilizando un cilindro giratorio de múltiples cámaras y un mecanismo de disparo de mecha. No fue la primera arma multitiro desarrollada, pero su potencial destructivo era mayor que cualquier arma anterior. Incluso la ametralladora Gatling, que vino después, copió el diseño de Puckel Gun. La idea era que el arma podría instalarse en buques de guerra y utilizarse para destruir otros buques. Esto habría sido devastador para las civilizaciones menos desarrolladas, que no tenían ningún arma. Pero quizá lo más loco del arma fue que funcionó. Era verdaderamente una máquina de matar. Sin embargo, no se generalizó porque era demasiado cara y difícil de construir. La Armada Británica mostró un gran interés en el arma, al igual que los inversores privados. Pero hubo algunos problemas evidentes que impidieron que despegara seriamente. Aunque funcionó, fue difícil de usar. Los soldados habrían necesitado un entrenamiento especial, algo para lo que los ejércitos no tenían tiempo. También era extraordinariamente pesada y demasiado estacionaria. No se podía utilizar en el frente de batalla porque llevaba demasiado tiempo configurarla. La guerra con armas de fuego ya avanzaba en el siglo XVIII, por lo que los ejércitos sabían lo que querían. Y lo que querían eran armas más ligeras que fueran fáciles de usar y rápidas de disparar. La pistola Puckel, aunque devastadora en la situación adecuada, era demasiado poco práctica para fabricarla a gran escala. Se necesitaron tres hombres para recargar el arma. Entonces, en 1722, la Puckel Gun fue descartada como un prototipo inutilizable. ¿Cuál de estas increíbles piezas de tecnología antigua te impresionó más? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!